Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Y a nadie le pido, y a nadie le ruego, y a quien le preocupa Y a quien le preocupa si vivo, si duelo Con esta pasión Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio Mis penas de amores, si yo soy dichoso teniéndote cerca Que le importará a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo, sufriendo en silencio Mis penas de amores, si yo soy dichoso teniéndote cerca Que le importará a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Que le importará a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Que le importará a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Que le importará a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón